Salmos, capítulo 23, versículo 1 en adelante, es una palabra muy, muy conocida por todo el mundo. Hay canciones, hay himnos, hay coritos que tienen que ver con este Salmo tan especial y tan particular. Así que voy a leer la eterna y la poderosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús y dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, ¿puedes decir eso conmigo? Unges mi cabeza con aceite, muchas gracias, mi copa está rebosando, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán algunos días, los fines de semana, me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Wow! Quiero que incline su rostro, vamos a orar, Señor gracias te damos por esta palabra, gracias porque siempre nos estás hablando, a mí ser nada más que un parlante por donde se pueda escuchar tu preciosa voz en esta hora de la tarde y Señor tanta gente que hoy día necesita oírte, tantas personas que necesitan escuchar el llamado que tu palabra tiene para cada uno de ellos, oramos Señor por cada persona que está viviendo en este minuto un estado de rebeldía, aquellas personas que quizás están apartados, te pido Señor que hoy día puedan tener esa posibilidad de escuchar esta palabra y que sus vidas sean transformadas, Señor le damos toda toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos ¡Amén! Sé como les dije, esta es una palabra conocidísima por todos, montón de canciones, hay que buscar canciones para esto, pero tenemos un set list pero para todos los gustos y una de las cosas en las cuales quiero mencionar el día de hoy como número uno es saber que Él es nuestro pastor, Dios es nuestro pastor por excelencia, no podemos movernos en la vida sin ser pastoreados por Dios pero también tomar decisiones sabiendo de que Él tiene el control absoluto de todo cuanto tenemos y cuanto poseemos, el resultado de que nada nos falte es que Él nunca nos falte y lo vuelvo a decir, el resultado de que nada nunca nos falte es que Él nunca nos falte porque si Dios está con nosotros literalmente nadie puede estar en contra nuestra y lo dice su palabra, si Dios está con nosotros aun cuando vengan tiempos hostiles y difíciles siempre Él peleará por nosotros y sé y lo decía el otro día cuando me tocó predicar, quizás algunas ocasiones hemos vivido circunstancias adversas y difíciles, muchas veces no nos hemos podido saltar quizás difíciles cosas como enfermedades, no nos hemos podido saltar deudas o cosas por el estilo pero lo cierto es que Él está con nosotros y sin lugar a duda si Él no estuviera con nosotros si hay algo que te puedo asegurar es que sin Él hubiese sido mucho peor, Dios siempre nos dará la salida, Dios siempre va abriendo caminos donde no existen y Dios comienza a mostrarnos sus sendas de justicia en todo momento, nunca estamos solos por eso si Él está con nosotros entonces nosotros podemos caminar confiados, eso es lo que dice el versículo 12 de Salmo 23 dice en lugares de delicados pastos, me harás descansar, luego dice junto a aguas de reposo me pastoreará y quizás muchos de nosotros solo queremos vivir los pastos verdes, queremos vivir los pastos delicados queremos experimentar la provisión de Dios, queremos que Dios nos ponga junto a aguas de reposo aguas deliciosas pero muchas veces muchos de nosotros no queremos ser pastoreados y la cláusula de este contrato es ser pastoreados por eso dice el versículo 3 confortará mi alma, saben que si hay algo que está pasando en estos últimos años y sobre todo en tiempos de pandemia fueron la cantidad de enfermedades que algunos psicólogos y psiquiatras lo tildaron como enfermedades almáticas, que significa que son enfermedades emocionales si hubo personas que cayeron en depresión fue en todo este proceso de pandemia porque personas que de la noche a la mañana no pudieron salir más a la calle, no sé si alguien se acuerda de ese tiempo y cuando estábamos en fase 1 que significaba que nadie se podía mover cuando había que salir a comprar al supermercado había que sacar un permiso especial y solo podía salir dos veces por semana y los permisos no podían extenderse a más allá de dos horas y sé que muchos de nosotros ya se nos había olvidado eso pero saben cuánta gente cayó en depresión, cuánta gente comenzaron a tener enfermedades emocionales literalmente circunstancias almáticas como dijeron algunos expertos por ahí comenzaron a hacer el padecimiento diario, personas que comenzaron a sentir que le estaba dando un infarto iban al médico, gastaban el dinero que no tenían en un montón de exámenes para que finalmente le dijeran usted está perfectamente sano, no tiene nada y eran derivados a psicólogos o a psiquiatras para que simplemente le dijeran que lo que estaba sufriendo era un ataque de pánico se me cuenta que gente no solo en Chile sino en diferentes naciones comenzaron a vivir circunstancias adversas tan difíciles y tan dolorosas como enfermedades almáticas enfermedades emocionales de todo tipo por eso cuando estamos leyendo lo que dice el versículo 3 confortará mi alma ¿saben lo que la Biblia está diciendo? que Él va a traer sanidad para toda persona que está viviendo tiempos de angustia en su alma personas que están viviendo enfermedades literalmente emocionales van a comenzar a recibir sanidad directamente de su pastor Dios está ahí para ti y para mí para comenzar a sanar todo problema de personas que se sienten absolutamente solas esto es más común de lo que podemos imaginar pero ¿saben qué? la buena noticia es que el buen pastor está disponible y Él está aquí para sanarnos y ¿saben lo que dice luego? dice me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre cada vez que estamos medios perdidos medios extraviados viene el Señor a guiarnos viene el Señor a mostrarnos los caminos correctos ¿saben cuál es el problema? que a veces pensamos que Dios nos está castigando y a veces lo que Dios está haciendo literalmente nos está achicando la senda nos está achicando el camino para que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha sino para que podamos avanzar y a veces pareciese que Dios literalmente nos comenzó a apretar el camino y no es que Dios nos esté castigando es que Dios no quiere que nos desviemos quiere guiarnos por sus sendas sendas justas sendas correctas no significa que van a ser sendas agradables ojo pero si serán las sendas correctas por donde tú y yo tenemos que caminar por eso creamos en lo que Dios está haciendo en nosotros es Él que nos pastorea y que nos guía por las sendas de justicia eso como número dos como número tres decirte no tememos porque Él está con nosotros dice Salmo 23 versículo 4 aunque ande en valle de sombra sombra de muerte no temeré mal alguno porque mi abuelita estará conmigo ¿no? no, no porque mi mejor amigo estará conmigo no, tampoco tampoco porque el gobierno estará conmigo ya, dale con la cuestión dice porque tú estarás conmigo Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo ¿a cuánto le gusta que el Señor esté con usted? ah, pero el versículo no termina ahí mire lo que dice luego que nadie se para el baño no hay permiso ver al baño vamos luego dice un punto y coma tu vara y tu callado me infundirán aliento sé que a todos nos encantó de que aunque nosotros andemos donde sea no temamos porque Él está con nosotros sí, y es verdad Él no nos prometió que no íbamos a pasar por circunstancias adversas Él no dijo que no íbamos a pasar dificultades Él no nos dijo que nunca pasaríamos por valles de sombra y de muerte pero sí Él prometió que estaría con nosotros pero ¿saben qué? son los momentos de valles de sombra y de muerte cuando entra en acción la segunda parte de este versículo tu vara y tu callado la vara es aquel palo que utilizaba el pastor no solamente para defender a las ovejas de animales salvajes no sólo para protegerlos de depredadores sino que también en vez de alguna ocasión dale un huascazo a la oveja cuando estaba media por fin esa parte no nos gusta ¿verdad? que el Señor nos corrija hay corrección de Dios que simboliza la vara pero el uno dice tu vara y tú callado el callado es el típico palito que todos conocen que es muy parecido a la vara salvo que tiene una vuelta muy parecida como la de Sparaguan y esa es para rescatar literalmente a la oveja para contener a la oveja la oveja que de repente simplemente se perdía por ahí se extraviaba por ahí se caía en algún acantilado por ahí y era la forma donde tenía el pastor de poder tomar a la oveja tomarla precisamente en el ángulo del cuello y poder jalarla tirarla hacia él para darle protección la vara y el callado de Dios sigue vigente para nosotros el problema es que a quien le gusta ser corregido levantenme la mano a quien le gusta ser corregido nadie levanta la mano pero a quien le gusta la contención del callado que lo cuiden que lo protejan levantenme la mano ay si yo señor pero miren juntas y curiosamente el orden es vara y callado nos infundirán aliento porque porque el valle de sombra de muerte se pasa solo el valle de sombra de muerte no es con amigos no es con familia así que si hay alguien que está pasando un valle de sombra de muerte y siente que todo el mundo te dejó tirado te dejó botado pues dale gloria a Dios porque se está cumpliendo en que Él está contigo no está solo no está sola Dios sigue estando contigo en los momentos más duros Él prometió estar con nosotros siempre Él está para abrazarnos en los tiempos hostiles pero también para corregirnos en los tiempos hostiles porque son en los tiempos difíciles cuando tú y yo somos probados son los tiempos difíciles cuando a veces queremos decir unas cuantas verdades y de verdad no tiene nada son en los tiempos difíciles cuando queremos buscar culpables y queremos desahogarnos y soltar todo el enojo que tenemos en el corazón en contra de alguien y hablar en contra de alguien cuando es el momento en que debemos literalmente escuchar al cielo corrigiéndonos y conteniéndonos para avanzar para ir al propósito eterno que Él ha preparado para nosotros pues eso es como número 4 es en el valle que Él nos corrige nos contiene Salmos 23, 4 tu vara y tu callado nos infunden aliento y lo que decía Él nos corregirá siempre en los tiempos más difíciles de nuestra vida cuando queremos cariño cuando queremos caricias cuando queremos que simplemente Él diga que ya va a pasar muchas veces vendrá una corrección diciendo no es correcto lo que haces ahora ponte de pie y avanza cuando queramos escuchar ok acuéstate y descansa muchas veces será la voz de Dios que te dirá ponte de pie y camina y yo no sé a cuántos el Señor hoy día le está diciendo ponte de pie ponte la mejor sonrisa y camina usted está con su vecino al que ya lo conoce y saben la que está pasando míralo y le diga te están hablando respóndale a ti que te están hablando como número 5 dice unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando y perdón si estoy corriendo pero el otro día me faltaron cosas entonces hoy día estoy corriendo con el tiempo estoy mirando feo al lucho para que no me quite tiempo unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando dice adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando y es aquí donde quiero llegar con el mensaje todo lo demás fue una introducción para llegar a esta parte cuántas veces hemos escuchado unges mi cabeza con aceite cuántos lo han leído cuántos lo han cantado levántenme la mano cuántos han entendido ese versículo y saben que una de las primeras cosas que quise entender en base a esto es saber que David era pastor de ovejas por eso cuando David está hablando acerca de Dios como pastor está hablando de él mismo como oveja él está hablando desde el punto de vista de cómo él cuidaba protegía y contenía a sus ovejas de cuál era la forma con la cual él protegía cada vez que venía algún animal salvaje atacar a una de sus ovejas por eso cuando llegamos a esta sección cuando llegamos a esta parte me llamó poderosamente la atención porque unges mi cabeza con aceite si el ungimiento de cabeza no tenía que ver con ovejas tenía que ver con reyes tenía que ver con hombres importantes porque está hablando de un ungimiento con aceite acerca de una oveja y me puse a leer e investigar si es que realmente ha sucedido o ha pasado de que en una oveja haya sido ungida con aceite y el por qué sucede esto y me encontré con lo siguiente leyendo y dice que el aceite al ser vertido sobre la cabeza de la oveja para ejercer un efecto de lubricante sobre la cabeza y el cuello de la oveja esto se hace para que no queden atrapadas en los arbustos en maderas en rejas o en zarzas para que todas las veces ellas puedan sobrevivir producto que ya han ocurrido que ovejas siendo atrapadas no han podido ser liberadas y estas han terminado muriendo el que aparezca simplemente una oveja y sea ungida con aceite no es meramente porque sí tiene que ver con su protección tiene que ver con que la oveja muchas veces es descuidada no logra dimensionar donde meter la cabeza a la chile no van a meter la pata pero eso es otra historia y muchas veces la oveja metía la cabeza en lugares de que no correspondía y quedaba atrapada sin que nadie pudiese zafarla de ese sitio entonces la forma de proteger a la oveja era impermeabilizando su cabeza y su cuello el pastor unge la cabeza de la oveja la baña completa toda la cabeza sus orejas y su cuello todo esto produce un efecto de impermeabilidad que genera una verdadera protección contra las moscas que genera obviamente una protección para evitar sus huevos sus famosas larvas y que esta no afecta en sus fosas nasales sus oídos y sus ojos ya que estos al transformarse en larvas vale decir en gusanos provocan un estado de desesperación en la oveja y una terrible sensación de malestar que impulsa a la oveja a golpearse la cabeza contra las rocas para evitar tal tormento a tal nivel que muchas veces se dan tantos golpes en las rocas que terminan partiéndose la cabeza y muriendo ya no solamente para que la oveja no quede atrapada en las zarzas o en las rejas o entre medio de arbustos tiene que ver también para que en ella no habite ningún tipo de bicho ningún tipo de mosca ningún tipo de larva que no comience a hacer su habitación en sus ojos en sus fosas nasales o en sus oídos porque simplemente eso va a provocar un malestar tan terrible que va a empezar a darse golpes en la cabeza hasta morir el aceite va a producir que sea impermeabilizada ¿saben para qué? para que ninguno de estos bichos habiten en ella yo no sé si alguien ya está entendiendo lo que estoy tratando de decir cuando David está hablando esto y está diciendo unge mi cabeza con aceite no sólo está diciendo de una forma espiritual también le está diciendo de una forma literal protégeme guárdanos cada vez que nosotros metamos la cabeza donde no corresponde protégenos para que no quedemos atrapados Señor no permitas que ningún demonio principado potestad no permitas que los dardos del enemigo vengan y hagan su nido en mis oídos en mis ojos en mi nariz sino que yo pueda saber que soy libre a través de el aceite del Espíritu Santo que está sobre nosotros por eso quiero decirte que una de las cosas en las cuales Dios quiere hacer en nuestras vidas es protegernos quiere ser nuestro pastor integralmente y muchas veces ocurre de que tú y yo no queremos dejarnos ser pastoreados ah no no si Dios me pastorea pero que pasa con tu pastor aquí quien está representando a Dios ah no 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 ese no Jehová es mi pastor el Señor es mi pastor fin no funciona así necesitamos tú y yo ser pastoreados necesitamos tú y yo adquirir esa identidad de ser ovejas y de un redil específico no podemos andar de redil en redil de lugar en lugar necesitamos hacer de un lugar nuestra casa y pido perdón si tal vez en este auditorio hay gente que quizás esta es su número trigésima iglesia que visita pero quiero decirte hoy día es tiempo que hagas de un lugar tu casa y que te plantes en un lugar es un tiempo de avanzar mira lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 35 en adelante dice recorrí a Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo versículo 36 y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad la miez es mucha más los obreros pocos rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez el Señor sigue teniendo compasión por las personas sigue teniendo compasión por las almas y sigue mirando a personas que están dispersas como ovejas sin pastor necesitamos tener un pastor en nuestra vida para quitar el desorden de todo lo que estamos haciendo muchas veces no tenemos el consejo sabio de una palabra porque escuchamos a Pedro, Juan y Diego y gloria a Dios por la cantidad de hombres de Dios que hay y personas que admiro profundamente pero cuando estamos escuchando al predicador número uno al predicador número diez al predicador número tanto al top ten de los predicadores y resulta que a nuestro pastor no lo escuchamos entonces es lo que muchas veces nuestro pastor ha predicado no tenemos un pastor legal el que está orando todo el tiempo por ti es nuestro pastor y no voy a nombrar a nadie para no herir la susceptibilidad de nadie pero no es el pastor del otro país que está orando por ti es tu pastor el que ayuna el que busca al Señor y el que lo conozco por más de veintitrés años y que martes y jueves siempre está ayunando y buscando el resto por ti que todas las mañanas a las seis de la mañana está orando por ti pero le damos con irnos al super canal y vemos viste la palabra y hasta lo mandamos el link a todo el mundo y estamos nuestros cultos y ni siquiera compartimos el link en YouTube ni siquiera compartimos el link de Facebook ¿cuántos compartieron el link de ahora? ni me responda necesitamos nosotros movernos de manera legal hay ovejas que se están moviendo y están dispersas porque no tienen pastor luego reclamamos que está sucediendo con nuestros hijos que están en un estado de rebeldía no quieren nada con nada no quieren nada conmigo no quieren nada con el mundo muchas veces tenemos que mirarnos en el espejo y hemos sido los rebeldes de los rebeldes solamente que a veces hemos sido rebeldes pasivos por eso no hemos hecho escándalo pero hemos sido rebeldes por eso necesitamos sujetarnos a autoridad necesitamos sujetarnos a un pastor y quiero hablar sobre la historia de Shrek no voy a hablar de Shrek y Fiona no, no no estoy hablando de logro quiero hablar de Shrek de una oveja una oveja que la estamos viendo allá atrás Shrek fue una oveja que en rebeldía no quiso sujetarse a su pastor y en medio de la rebeldía se le escondió al pastor y se escapó porque no quería ser pastoreada esta es una historia verídica salieron noticias en todo el mundo se escapó del redil y se escapó de su pastor y se escondió durante seis años y durante esos seis años estuvo deambulando por diferentes lugares por diferentes bosques por diferentes cerros escapando del pastoreo de su pastor cuando menos se imaginó el pastor siempre estuvo buscando y sabiendo y sabiendo dónde podía encontrar esa oveja pero la oveja rebelde ya no estaba pasaron seis años y un día encontró algo que pudiese haber sido su oveja encontró a Shrek encontró en Nueva Zelanda a esa oveja pero ya no era la misma de haber sido una oveja bien cuidada ahora una oveja gigante era una oveja mutante no sé si tenemos esa foto si me pueden así estaba quien estaba allá a mi izquierda era el pastor de esa oveja de ese pastor fue que esta oveja huyó durante seis años pero el pastor logró reconocerla logró mirar sus ojos entre la ceguera que tenía producto del exceso de cabello y logró identificar que podría ser ella esta oveja cargaba más de 40 kilos de lana extra entre el polvo entre la tierra entre el barro entre diferentes cosas podía cargar 40 kilos en su cuerpo hasta que finalmente simplemente a su pastor le tomó algunos minutos no más de 20 minutos trasquilarla y al trasquilarla finalmente volvió a su estado natural y podemos ver esa foto donde vuelve al estado natural Nacho y ahí ya la vemos cuando la están trasquilando luego cuando ya la tienen ahí vestidita y vuelve a quien era la verdadera Shrek la verdadera oveja y sabes de lo que te quiero hablar en estos escasos minutos que me van quedando es que muchas veces te pasa a ti y me pasa a mi que creemos que simplemente dejar la iglesia o dejar a nuestros pastores y no querer sujetarnos a nadie es cosa fácil pensamos hoy día lo voy a hacer a mi manera como dice nuestro pastor my way a la my way a mi forma a mi manera pero saben que tal vez te va a resultar un par de meses tal vez te va a resultar un par de años pero va a llegar el momento en que nadie va a trasquilar el exceso de pelo en que nadie va a limpiar tus heridas en que nadie va a cortar aquellos cabellos que comienzan a tapar tu visión y van a haber los momentos en que te vas a caer los acantilados que no tendrías por qué caer simplemente porque perdiste la visión simplemente porque fuimos cayendo en una ceguera espiritual o como describe la palabra verdaderas vendas mágicas cubrieron nuestros ojos y saben que es el pastor es tu pastor a quien Dios está usando para que esas vendas mágicas caigan al suelo es a tu pastor a quien Dios está usando para que tus velos caigan al suelo es tu pastor quien se encarga día tras día de cortar los excesos de cabello que no debían estar ahí es tu pastor quien se encarga muchas veces de arrepender por ti y producir la impermeabilidad del aceite del Espíritu Santo impartido sobre ti como lo que vivimos esta mañana a las 11.30 de la mañana eso es lo que pasa y nuestra cabeza comienza a ser impermeabilizada por el Espíritu Santo hay cosas que comienzan a pasar en nuestra vida una vida sin pastor no es vida necesitamos ser pastoreados necesitamos dejar de lado la rebeldía necesitamos dejar de lado todas esas cosas y le estoy hablando a personas puntuales tanto que están en el auditorio como gente que nos está escuchando a través de la radio nos está viendo a través de la televisión y quiero decirte abiertamente vuelve a casa vuelve a ser pastoreado hay exceso de pelo sobre ti hay cargas que la vida te dejó porque no había un pastor que te cuidara estás escondido tal vez por rebeldía te escondiste tal vez por vergüenza te escondiste tal vez porque alguien te decepcionó y la agarraste con tu pastor yo no sé que fue lo que pasó pero guía lejos de tu pastor literalmente solo va a crecer tu cabello va a aumentar literalmente las cargas sobre ti la ceguera espiritual va a estar sobre ti y en los momentos más duros cuando quieras ver a tus hijos y tus generaciones bendecidas te vas a dar cuenta que el mayor de los daños no fue el diablo el que lo hizo fuiste tú mismo en tu casa sé que no es una palabra para la galería sé que no es una palabra que saca mucho aplauso pero hoy día necesitamos como nunca volver al origen volver donde todo comenzó ser pastoreados necesitamos ser guiados no lo sabemos toda por eso Jesús se encargó de mirar con compasión a las multitudes porque eran como ovejas dispersas que no tienen pastor pero cuántos pueden decir esta noche yo tengo mi pastor diga conmigo yo tengo mi pastor así que si hay algunos que hoy día están muy velludos si hay algunos que están medio rechonchitos si hay algunos que hoy día tienen barro, polvo quizás cuantas cosas hoy día es tiempo que te dejes trasquilar hemos mal utilizado ese término por años saliste trasquilado pero hoy día necesitamos ser trasquilados hoy día necesitamos volver al peso normal hay cargas señoras y señores que no deberíamos estar llevando pero sin embargo están sobre nosotros hay cargas que ya deberían ser quitadas y saben que yo tengo buenas noticias Dios sigue usando a tu pastor para quitar esas cargas Dios sigue usando a tu pastor para que tú puedas ser trasquilado y puedas comenzar a moverte sin ninguna mochila encima sino con total y absoluta libertad y sé que todos ustedes vieron hace algún tiempo atrás un video que se hizo viral en todas las redes sociales cuando lo vi dije wow voy a mostrarlo en la iglesia y es un video que fue resistoso todo el mundo lo vio pero que identifica tan claramente a nosotros como ovejas que somos re porfiados y que viene nuestro pastor y nos saca del hoyo nos quita del momento difícil pero saben que pasa volvemos a estar ahí mismo si lo puede poner Nacho por favor esos somos nosotros ahí está ve ahí está Jorjito que lo estaban sacando de ahí y ahí va disfrutando feliz así somos den un fuerte aplauso al Señor por favor viene el Señor y nos rescata usa nuestro pastor para librarnos de situaciones y circunstancias difíciles venimos a consejerías pastorales pero ya venimos con un discurso aprendido venimos a consejerías pidiendo dirección pero cuando escuchamos lo que nos dicen no nos gusta lo que nos dicen y muchas veces terminamos haciendo lo que pensamos que es correcto y sucede eso muchas veces nos jalan de los pies para rescatarnos y cuando ya parece que estamos libres volvemos a darnos un salto y volvemos a caer otra vez es lo mismo necesitamos no solo jugar a la oveja que tiene pastor necesitamos ser ovejas sujetas obedientes que aman a su pastor que honran a su pastor y que caminan sabiendo de que legalmente hay un pastor que está sobre ellos orando por ellos bendiciendo sus vidas orando y pidiendo por sus hijos por sus nietos por sus viñetos así que eso va a traer prontamente una gran bendición alguien dice amén a eso quiero invitar al equipo de alabanza que pueda subir por favor eso para terminar solo quiero decirte yo no sé que sea lo que estés pasando o por lo que hayas pasado pero quiero hablarle puntualmente a muchas personas que han dejado en este último tiempo habitar moscas y larvas en su cabeza estoy hablando abiertamente de personas que en este último tiempo literalmente han estado experimentando tiempos de confusión tiempos de soledad tiempos donde han sentido de que muchas veces las voces internas que escuchan es que nunca vas a poder que nunca lo vas a lograr las voces internas que te han dicho que no sabes que para qué estás vivo las voces internas que te dicen que no sabes por qué estás casado que mejor deberías divorciarte las voces internas de aquellas larvas que comienzan a torturar tu vida y que en algún minuto solamente has querido golpearte la cabeza porque ya no logras vivir quiero decirte que el aceite de la unción está disponible para ti el aceite de su Espíritu Santo está para impermeabilizar lo que estamos escuchando para impermeabilizar lo que estamos pensando para impermeabilizar lo que estamos hablando para poder producir nosotros una verdadera y grave es esto higiene espiritual en nuestra vida necesitamos avanzar a lo que Dios prometió que haríamos necesitamos caminar en sus promesas y en sus grandísimas promesas por favor hoy día quítate esas larvas quítate esas moscas y tantas cosas alguien dijo una vez no podemos evitar que las moscas vuelen por nuestra cabeza pero si podemos evitar que ellas ellas literalmente depositen sus huevos sobre nosotros pues esa es la realidad hoy día quizás no puedes evitar que algunas deambulen por ahí pero no puedes permitir sus generaciones de larvas estén sobre ti hoy día podemos ver una realidad del Espíritu Santo trayendo libertad sobre nosotros y la libertad va a comenzar en tu corazón en tus oídos en lo que están viendo tus ojos en lo que está hablando tu boca no eres tú el que ha estado hablando esas cosas no eres tú no es el modelo original al cual Dios te llamó no eres tú el que ha estado pensando aquellas cosas no eres tú el que se ha sentado en aquellas sillas en aquellas mesas esas mesas llenas quizás de pisa a escuchar solamente chismes y hablar mal de otros ese no eres tú Dios no te llamó a eso no eres tú esa persona Dios te llamó a tener un corazón limpio Dios te llamó a tener manos santas porque la promesa es quien subirá al monte de Jehová y la respuesta es el limpio de manos y puro de corazón el Señor te está esperando en su monte santo el Señor te está esperando para poder levantar tu vida y para poder traer refrigerio sobre tu corazón vuelve a insistir esta palabra quizás no es la palabra para la galería no es la palabra que sacaría aplausos pero creo que hoy día es tiempo de una higiene espiritual y que seamos verdaderos hijos plántate en esta casa si escogiste esta casa como tu casa espiritual pues sé fiel desarrollate en ella involúcrate en ella involúcrate en plantados a la escuela de liderazgo de servicio ofrece algún servicio en alguna de las áreas tantas que hay en esta congregación sé parte de esta iglesia no seas un mero espectador sé protagonista de lo que Dios está haciendo Dios tiene más para ti de lo que crees eres mucho más de lo que eres hoy pero necesitas un pastor necesitas un pastor para avanzar y para terminar solo quiero consultar y preguntar y quiero que te pongas de pie y quiero preguntar si en esta noche hay alguien que hoy día necesita decir Señor yo hasta el minuto no había asumido compromisos yo sentía que asistía a la iglesia encontraba bonito todo y luego me iba a mi casa pero si hay alguien que hoy día dice yo necesito hacer un pacto de tu idea y saber que esta es mi casa y saber que yo tengo un pastor que yo no me mando solo ni ando por la vida deambulando como Pedro por su casa sino que tengo un pastor si hay de esa gente aquí levántame la mano levántame la mano levántame la mano gloria a Dios gloria a Dios toda esa gente que se está comprometiendo toda esa gente que hoy día está diciendo esta es mi casa todas esas manos levantadas quiero pedirte un favor pasa acá al frente vamos corre ven pasa al frente vamos a dar un fuerte aplauso por favor más fuerte que eso quiero que me mire aquí un minuto yo sé que quizás en este ir y venir muchas veces no hemos asumido pactos ni compromisos sé que es lindo lo que vivimos sé que te gusta estar aquí pero sé también que muchas veces caminas por la vida y las larvas de la vida te dicen oh pero estás en una iglesia gigante nadie te conoce así que ándate y sé que vas a escuchar las moscas que te van a decir aquí te van a levantar temprano hoy día en la iglesia así que eres un número más entre tanta multitud pero dice que Jesús veía las multitudes pido perdón pero Dios amaba las multitudes y sintió compasión por ellas y si tú eres de esas personas que hoy día dices si yo necesito hoy día tener un pastor y yo necesito comprometerme y yo necesito hacer de esta mi casa yo no voy a venir de visita yo voy a venir a habitar en mi casa entonces si es tu caso quiero que puedas levantar tu mano y repitas esta oración conmigo con todo tu corazón quiero que digas conmigo Señor Jesús Señor Jesús bendita tarde bendita tarde bendita tarde bendita tarde en la que me encuentro contigo en la que me encuentro contigo Señor Señor he venido de visita he venido de visita he escuchado la palabra he escuchado la palabra pero no me he comprometido pero no me he comprometido pero hoy día Señor pero hoy día Señor hoy día hago un cambio radical hoy día hago un cambio radical hoy día no solamente levanté mi mano hoy día no solamente levanté mi mano para que oren por mí Para que oren por mí Sino que hoy levanté mi mano Para comprometerme En que esta es mi casa Y en que yo tengo pastor Señor De aquí hacia atrás No puedo hacer nada Me he equivocado un sinnúmero de veces Pero de aquí hacia adelante Tu marcas un antes y un después En mi vida Cambia mi vida Cambia mi historia Transforma Todo lo que se viene para mí Todo lo que se viene para mí Señor Hoy En tu nombre Y con la autoridad De saber Que pertenezco a esta casa Yo hoy declaro Y oro con autoridad Diciendo No volveré A permitir Que ninguna mosca Que ninguna larva Vuelva a habitar En mis ojos En mi boca Y en mis oídos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy Hoy Impermeabilizo Impermeabilizo Mi cabeza Mis oídos Para oír tu voz Precioso Espíritu Santo Nunca más Habrá demonio Potestad Ni nadie Ni nadie Que vuelva a decir Que tú no eres Mi Señor Y que esta no es Mi casa Hoy A partir de este momento Comienzo A ser pastoreado por ti A ser pastoreado por ti Tu amor Tu gracia Y tu favor Se activan sobre mí Y sobre toda mi casa Sobre toda mi casa Yo declaro Yo declaro Y hoy día públicamente Digo Tengo pastor No estoy solo No estoy sola Y desde este día Las cosas cambiarán En mi vida Porque tú prometiste Estar conmigo Todos los días Hasta el fin del mundo Declaro una nueva temporada De bendición Lo declaro Lo proclamo Y lo profetizo En el nombre poderoso De Jesús Amén Amén Y Amén Gracias Señor ¡Gracias!